Juan de Ávila MX Juan de Ávila MX Supuestamente inspirado en un videojuego Decide disparar en la escuela Mata a la maestra Deja muy mal heridos a varios alumnos Y él se suicida Algunos consideran que los videojuegos Están influyendo de manera muy negativa En los niños Debido a la falta de supervisión de los padres Y tú nos has hablado varias veces De que hay que tener ciertos cuidados Por favor, refrescanos un poco este tema De los videojuegos ¿Tú juegas en tu casa? ¿Algo algún deporte en videojuegos? ¿Algún juego especial? El último juego Que jugué Se llamó Sly Cooper Y es de un zorro que anda buscando tesoros Es de Playstation 2 Hace muchos años que dejé de jugar Porque además ya son muy complicados El control tiene como 37 botones Y pues la verdad No, es complicado para ti Ya no puedo Ya no puedo Pero de pronto ahí juego FIFA ahí con mi hijo Y nos divertimos un rato Y pues se la pasa uno muy bien Pero ¿Qué juegos tan violentos Estamos viendo hoy? Y tan reales En lo que se refiere A la violencia A la sangre que des en los videojuegos Y vemos niños muy pequeños Con estos videojuegos Y con unas habilidades Que ya los quisieron SWAT Y además Y además Pasan horas y horas jugando ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hemos tocado este tema En estos micrófonos Por lo menos cuatro veces Y la última vez Que hablamos de esto El título fue Que la computadora O el iPad No, no es niñera Entonces Pues los papás Como bien dices Pues le dejan ahí el teléfono O el iPad O lo que sea Para que no esté dando lata El problema En este caso Es que yo creo Que el niño Si estaba influenciado Por el videojuego Y hasta poco se me hace Te voy a decir ¿Por qué? Los radioescuchas No me dejarán mentir Cuando vas a ver Una película de estas De rápido y furioso Fíjate bien Y sale la gente Que hace casi patina Salimos Que hace casi patinando El estacionamiento del cine Porque tienes dos horas Viendo esa acción Y está padre Y está hecho Para que te guste Otro caso Cuando vas a alguna Plática motivacional O a un curso de ventas Sales de ahí Queriendo le vender Lo que sea A quien sea Entonces imagínate A un pobre niño En nuestra manera de llamarlo Que está Seis Siete O hasta ocho horas Jugando Planeando Estratégicamente En línea Con quien sabe Quién Del otro lado del mundo Pero además pobre Porque es su única Diversión Es decir No tiene con quien Hablar Platicar Jugar Porque los papás Ni tiene ni quiere Ni le importa Porque no conoce otra cosa Quizás los papás Están muy ocupados Trabajando Lo que sea Hay familias Que tienen que trabajar Todo el día La mamá El papá Tienen poco tiempo Para los hijos Pero es un gran descuido Así es Es un gran descuido Entonces el niño Después de seis Siete O ocho horas al día De estar jugando A violencia Porque eso es Pues Jugando a matar Jugando a matar Exactamente Oye Después de once Doce Trece años Cinco años Pues hasta raro Se me hace Que no pase más seguido A lo mejor esto causó Mucho revuelo Por el colegio Que era El hecho es que Los papás Ahorita están diciendo Bueno y cómo lo arreglo Cómo lo soluciono O qué Hay un Hay un estudio Que está por ahí En internet Luego les voy a poner El link En el video de YouTube Va a aparecer El 60% De los adultos Que compran juegos de video Para sus hijos No saben Que existe una clasificación Esta clasificación Es como la de las películas O sea Hay películas para niños Hay películas para adolescentes Hay películas estrictamente Para adultos Estas clasificaciones Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Son siete clasificaciones La inicial Que es E C Empieza en niños pequeños Les voy a dejar el link Para que vean Las siete clasificaciones En la columna de luz Noticias Y va a estar en el video De YouTube En la descripción El hecho es que Hay clasificaciones Que van desde niños pequeños Todos 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 más de diez Es decir El contenido Por lo general Es apto para personas De diez años o más Adolescentes Donde el contenido Por lo general Es apto para personas De trece años En adelante Maduro Donde el contenido Por lo general Es apto para personas De diecisiete años O más Hay una que Pues la verdad Digo esta que hace aquí Es clasificación pendiente Entonces todavía no saben A quién ponérselo Pero Evidentemente Lo ponen arriba Del de diecisiete años Y el definitivamente A Con un símbolo Con una O Es adultos Únicamente Los juegos Hoy Por la tecnología Son cada vez Más realistas O sea No tiene nada Que ver El El monito Que se Que se moría En la pantalla O que matabas En la pantalla En mil novecientos Noventa y cinco Que el mono Que matas ahorita Si Ni las armas Ni las armas Ni el realismo Esa violencia Se ha ido Haciendo más cruda Ahora Me han reportado En algunas tiendas De videojuegos Que llegan los papás A comprar un videojuego Violento Y Lo compran ellos Pero Es para el niño De ocho años De siete años Y claramente Como bien lo dices Están clasificados Exclusivamente Para mayores De dieciocho años O adultos Exclusivamente Y los están Entregando A los niños Porque el niño Le pidió ese juego Porque se enteró Que sus compañeros Están jugando Y porque está muy padre Y está muy padre Entonces bueno Que recomiendas Prácticamente Vamos de manera Muy sencilla A los papás Con el tema De los videojuegos Porque obviamente Tenemos que revisar esto Que consulten La clasificación Antes de entregarle El juego Al niño Y pues Digo Que no juegue El niño Siete o ocho Horas diarias O sea Un campeón olímpico Practica Seis o siete horas Diarias Y es el campeón olímpico Si lo pones A jugar siete O ocho horas Diarias Pues va a ser Un campeón De los videojuegos O va a quedar Bien trastornado Ahí está Ahí está el hecho Por otro lado Estamos viendo Que también Se ha convertido Esto en una De forma Muy Digamos Redituable Para algunos Que se dedican A los videojuegos Y se han hecho Millonarios Ah claro Ahí están los E-games Y los e-sports Y el campeonato De Fortnite Que hubo Y esos campeonatos Con grandes premios Y hay jóvenes Que tienen muchas habilidades Para los videojuegos Y han estado Ganando mucho dinero Perfecto Entonces hay que Encausar A ese menor Y estarlo cuidando Y hacerle entender Que es un negocio O un trabajo Y que no puedes O sea Que no puedes Reaccionar Como reacción A un videojuego Entonces Está muy complicado Tienen una gran tarea Los padres de familia Ser padre de familia Yo creo que jamás Ha sido fácil Yo no soy padre de familia Pero los míos Han tenido 74 mil 800 broncas Gracias a mí Y a mis otros hermanos Este Entonces Pues así es esto Y las que faltan Y vamos empezando Es navidad No se parecen Al telepon El telepon No bueno Era un Fue el primer videojuego Que hubo Que eran dos palitos De cada uno Eran dos barras horizontales Paralelas Cada una De un lado de la pantalla Entonces pegaba Lo que parecía Una pelotita Que como eran píxeles Más bien Parecía un cubito ¿Como ping pong o qué? Ping pong Ping pong Ese era el telepong Ese era el telepong De mí nunca me tocó Yo la verdad Este Casi no Soy De videojuegos Si el FIFA Si me atrae Si la verdad Si me gusta jugar Fútbol O veí Ese está padre Pues que Es un deporte Exacto O sea Que se vayan por el juego No violento Porque además Hay muchas opciones Esa sería digamos La recomendación Porque además Si desarrollan habilidades De que No siempre y cuando No se excedan ¿No? Recomiendan una obra Y el niño Tiene que hacer Otras actividades Tiene que moverse También Actividades físicas Y estar los padres ahí Que bueno que puedas Convivir con tus hijos Con un videojuego Que no tenga violencia Porque Exactamente Hay muchas opciones Hay muchísimas opciones Que no tienen Ese grado de violencia Entonces Pues si Básicamente es eso Que los papás No dejan salir a los niños Por la violencia Que hay en la calle Pues tampoco los encierran A jugar con violencia O sea Ya hay demasiados problemas En la vida real Como para ponerse A jugar todavía Al asaltante O al asesino O sea No entiendo La verdad es que No entiendo Si Nintendo es para niños Exclusivamente Si Este En la gama En la rama De los gamers O sea Los gamers Muy profesionales Si dicen No no Nintendo es para niños Pues está padre Porque no hay Este Pues no hay ese nivel De homicidios Digo Mario Kart Choca con el otro Y es un dinosaurio Y está O sea Si Yo creo que Nintendo Es lo más adecuado Me dice Julio Saludos Julio Por razones de reposo Para no enfadarme Descargué el pub No tengo idea P-U-V-G Así Y me creo adicción Lo reconoce Lo juego menos Pero si dice Bueno Acá también me dicen Gracias Juan Aquí me está Aquí está Dice Gracias Juan Estoy tomando en cuenta Lo de las clasificaciones Así como las películas Si es igualito Que las películas Aquí hay siete clasificaciones Entonces No le compren Videojuegos A los niños Que sean No aptos Para su edad Pero donde si no le van a fallar Es en donde no compren juegos Que tengan contenido violento No tiene ninguna necesidad Su hijo De practicar al sicario Ni al asaltante El caso de este niño Es un caso ya De Hay surgido más información Que te dice que Pues Sus padres murieron De manera violenta Ahora sabemos que el abuelo Los abuelos Este Le suspendieron Les congelaron Las cuentas bancarias Está interviniendo Ahí la Secretaría de Hacienda Por un tema De lavado de dinero De narcotráfico No sabemos que más Pero Me dicen aquí Tal vez pudiera haber sido influenciado Alguien lo adiestró En el uso de las armas Reales A este niño Seguramente Se crió con los escoltas Sí Tener armas en la casa Pues No es un buen consejo Se está normalizando Jugar a matar Desgraciadamente Lo vemos Con mucha naturalidad Tetris Es un ejemplo de juego No bélico Ese está bueno Ese está muy bueno Bueno pues Hay muchas opciones Vamos Buscando Opciones de videojuegos Que no tengan violencia Sí Con eso ayudamos mucho Simple Es así de fácil Es así de sencillo Quítenles los juegos violentos Mario Sazueta te dice Los videojuegos Algún impacto tienen En la salud y comportamiento De un pequeño Gran parte del problema Es en el responsable Conducta de los adultos Abandonar a sus niños En los teléfonos O en las consolas de juego Le echan la culpa Al videojuego Y el videojuego No tiene toda Toda la culpa Es parte culpable Pero pues Es como los ladrillos Con un ladrillo Puedes dañar a una persona Si se lo avientas En la cabeza O puedes construir Un hospital Ahora aquí te critican César Garfield dice Te hablas del tema De los videojuegos Lamentablemente Tu opinión al respecto Y juzgas a los padres Cuando no tienes hijos Y presumes salir patinando De los cines Cuando miras rápido Y furioso Bueno tú te referías A que A la influencia que te da De estar viendo Dos horas algo Pero tiene razón Y bienvenida Esas son las que más me gustan Las que me critican Esas son las buenas Es donde se aprende Juan bueno pues Por favor tu Whatsapp Obviamente porque si hay Alguna persona En la audiencia Que tenga Alguna dificultad Con su celular Con su computadora Cualquier pregunta Cualquier duda Que tengan sobre este Otros temas de tecnología Juan donde te pueden escribir Mi Whatsapp es 6677967719 Y aprovechando Que les doy mi Whatsapp Quiero mandar un saludo A San Luis Potosí A Elizabeth Aguilar Que nos escucha A través de Estereo1.fm Y me dijo Juan mañana Nos manda saludos Hasta San Luis Potosí Atentamente Elizabeth Elizabeth Aguilar Con muchísimo gusto Ella nos escucha A través de Estereo1.fm Donde nos pueden escuchar Pues todo el mundo En todo el mundo En cualquier parte Todo el mundo Saludos Saludos Muchas gracias Juan Muchas gracias a ti Víctor El público que nos hace Por favor de escucharnos Ahí va a estar La columna en Luznoticias.mx El video en Youtube Más tarde Y bienvenidos Los aplausos Pero sobre todo Las críticas Las críticas Son las que enseñan Son las que enseñan Gracias Vamos una pausa Regresamos El congreso De Estereo1.fm El congreso El congreso De